Nicaragua registró 28 muertes por homicidio en el primer mes de este año, seguida por Panamá con 34, Costa Rica con 58, Honduras con 310 muertes por homicidio, El Salvador 317 y Guatemala 361 muertes. Como vemos en esas estadísticas, Nicaragua sigue siendo el país más seguro de la región. 28 muertes de homicidio. Cuando hablamos de muertes, no nos alegramos de ser el que tiene menos muertos. Todo muerto, todo fallecido es un dolor sobre todo para la familia, para la comunidad. Sin embargo, tenemos que destacar que seguimos siendo el país más seguro de la región y uno de los más seguros de América. Y que nuestras estadísticas en relación a otras de otros países son las mejores. La tasa de homicidios en el periodo agosto 2016-julio 2017 fue de cada seis por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja contabilizada en los últimos 16 años en Nicaragua, de acuerdo con la Policía Nacional de ese país. En ese entonces, la nación ostentaba el segundo lugar en América Latina según cifras oficiales. En cuanto a los fallecidos en accidentes de tránsito en el primer mes de este año, Honduras y El Salvador reportan 119, Guatemala 100, Costa Rica 93 y Nicaragua 53 fallecidos en accidentes de tránsito. A pesar de estas cifras, en Nicaragua las violaciones a derechos humanos permanecen impunes. Recientemente, Amnistía Internacional alertó sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno del comandante Daniel Ortega, haciendo referencia al aumento de los femicidios, la dramática situación de la masacre de la Cruz de Río Grande, donde fueron ajusticiadas seis personas, incluyendo a dos adolescentes y a Juan Rafael Lanzas, un hombre quien tras una brutal paliza policial le tuvieron que amputar sus dos pies.